Era muy importante ir a hablar con los especialistas, lo tenemos en línea a Cristian Cabo, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Cristian, qué placer tenerte. Hola, Gustavo, Raúl, ¿cómo están? Un placer, viejo. A ver, explícanos este tema, ¿cómo se maneja una ley ómnibus? Porque para eso están las diferentes comisiones en el Congreso, tanto de diputados como senadores, para, por supuesto, trabajar en su metíe en el tema que tiene que ver con la comisión. Acá el gobierno manda una ley que incluye cualquier cosa, o sea, toda una reforma de estado estructural. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Bueno, técnicamente el manejo es exactamente igual a un proyecto de ley que, por ejemplo, tuviera un solo artículo. El procedimiento es el mismo, no hay diferencia entre un proyecto que tenga ochenta y pico de páginas como tiene este, a uno que sea sencillo o que sea simplemente una ley que sea rectificatoria o una ley que tenga solamente un artículo. En este caso, la única consideración es que el proyecto ingresó por la Cámara de Diputados de la Nación, porque nuestra Constitución establece que cuando el proyecto trate, por ejemplo, sobre cuestiones impositivas, tiene como Cámara de Origen la Cámara de Diputados y así lo hizo el presidente de la Nación, que es uno de los órganos que la Constitución establece como iniciadores de un proyecto de ley, se incorporó por la Cámara de Diputados. Va a tener tratamiento, tengo entendido que ya está en las distintas comisiones que todavía están conformadas porque algunas no tienen la integración, una vez que sea aprobado, sea en su versión original, o sea con las modificaciones que los diputados quieran llevar adelante, pasará a la otra Cámara, a la Cámara Revisora, que es el Senado de la Nación. Si el Senado de la Nación aprueba, se convierte en ley. Pero el tratamiento es muy parecido, no hay diferencias en términos de complejidad del articulado de una ley. Ahora, Cristian, si esto se hace seriamente, si se analiza puntualmente cada uno de los artículos, evidentemente no llegás, no por vagancia, sino porque obviamente es complejo analizar todo esto, ¿no llegás antes del 31 de enero a aprobar todo esto? No, evidentemente tienen que acelerar, tienen que, como decimos en la facultad, estudiar y no dejar todo para el último momento o el último día. Los legisladores, pero sí, evidentemente, y más aún en el tiempo que estamos, estamos en sesiones extraordinarias, el periodo de sesiones ordinarias terminó el 1 de diciembre y hasta el 1 de marzo las sesiones son extraordinarias, es decir, convocadas al efecto de estudiar este proyecto, entre otros también, otros pocos que también van a ser objeto en materia de tratamiento, pero sí, evidentemente, hay que estudiar, hay que leer, lo estamos todos haciendo, absolutamente todos, hoy, y eso es lo que yo destaco también, de tanto la presentación del decreto, la firma y la emisión del decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, que tiene funcionamiento, en mi opinión, a partir del día de hoy, es operativo, había leído también una noticia que lo señalaba a partir del día de mañana, tanto el decreto 70 del 2023 como este proyecto de ley, ha generado un debate en la República Argentina muy interesante, en términos de constitución nacional, de institucionalidad, de libertades y de derechos de las personas, que a 40 años del retorno a la democracia, es bienvenido, yo no tengo otra cosa que decir que es bienvenido, que estemos discutiendo en términos democráticos, estas cuestiones realmente son auspiciosas, así que... Y vos sabés que hay algo de un verano interesante. Yo he hecho varias preguntas, pero básicamente, yo coincido con vos en esto, podrás estar de acuerdo en algo, podrás no estar de acuerdo en nada, o podrás estar de acuerdo en todo, pero es innegable, Cristian, que la Argentina es un desastre y que merece un reordenamiento en muchas cosas para ver si dejamos de ser lo que somos, que es un desastre, teniendo la posibilidad de ser un país muchísimo mejor del que somos. No sé si es la solución, la verdad no tengo, me encantaría tener la respuesta, no sé si la tenés vos, no creo, pero digo, evidentemente si seguimos como estamos, seguimos mal, acá se está tratando de hacer otra cosa, qué sé yo, no sé con qué resultado, pero que evidentemente algo había que hacer seguramente, ¿no? Eso está claro, no tengo más que coincidir con lo que decís, por eso yo soy muy crítico de aquellas voces alarmistas que señalan que la República está en riesgo, que acá se está llevando a cabo la acumulación del poder y la concentración en un solo órgano en los términos del artículo 29 de la Constitución Nacional, que la Constitución expresamente lo prohíbe, no, nada de eso, nada de eso. ¿Qué sucede? Hay un debate, hay un debate que en la República Argentina no estamos acostumbrados a dar. Y por más que la ley termine, el proyecto de ley termine siendo totalmente modificado o parcialmente modificado, y el decreto de necesidad de urgencia supere o no, en primer lugar, el test legislativo de la Comisión Bicameral Permanente, en primer lugar, y luego ambas cámaras. Y eventualmente la justicia avale la totalidad o no, o impugne y declare la inconstitucionalidad a alguno de los artículos de este decreto. Pero lo importante es que hoy en la República Argentina estamos discutiendo de qué manera modificamos este nivel, esta calidad de vida que estamos teniendo y que cada vez estamos peor en los últimos 20, 30 años, 40 años, y que empecemos a mirar hacia adelante. Por lo tanto, esto es lo auspicioso del decreto de necesidad de urgencia y de la ley. Es conversar, debatir, deliberar en términos constitucionales cómo hacemos para pensar un país distinto, un país que realmente querramos vivir. Por lo tanto, esa es la gran noticia que vamos a tener en enero del 2024. Cristian Cabo, ¿cómo te va? Raúl Báquez te saluda. ¿Vos sabés qué? ¿Qué tal, Raúl? Coincido absolutamente, a mí me parece inclusive mucho más saludable que este decreto termine por transformarse de alguna manera en ley, y que, bueno, con todo lo que se implica, ¿no? Con una discusión, con una búsqueda de consenso y demás. La verdad que es un ejercicio democrático interesante. Y hay cuestiones que, la verdad que por ignorancia te quiero consultar, porque me parece que hay muchas cuestiones que van a ser precisas en manos de un especialista. Digo, hay modificaciones, derogaciones, sustituciones, creaciones de leyes y demás, pero digo, hay algunas que requieren mayoría calificada, digo, que no van a ser poder tratadas así nomás, digo, ¿no? ¿Podés aclararnos sobre eso? Creo que se habla desde el artículo 77 de la Constitución, ¿no? Está muy bien lo que decís. La reforma de la Constitución de 1994 estableció que cuando un proyecto de ley trate sobre reforma electoral o partidos políticos, requiere mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Esto es una mayoría calificada, no es el quórum y la mayoría simple que se requiere para tratar cualquier otro proyecto de ley. Y hay algunos artículos de este proyecto de ley tan ambicioso que presentó el Presidente de la Nación, que modifica cuestiones del Código Nacional Electoral y de financiamiento de las campañas y de establecimiento también de la cantidad mínima de diputados por provincia. Por lo tanto, en mi opinión, exige una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada una de las cámaras. Es una mayoría calificada y realmente difícil de conseguir en cómo está planteado el elenco de diputados y senadores en ambas cámaras. Pero bueno, esa fue la decisión. Entiendo que estaba el Presidente de la Nación bien asesorado en esta exigencia y por lo tanto, el desafío parlamentario va a ser mayor. Va a ser enorme, ¿no? Sí, ejemplos. La ley propone la eliminación del máximo que puede aportar una persona a partidos políticos y campañas electorales. Una ley de hace ya unos cuantos años estableció un máximo a los efectos de la transparencia y tal vez evitar que dinero, vamos a denominarlo así, que dinero mal habido pueda financiar campañas políticas o partidos políticos y por lo tanto estableció un máximo para las personas. Bueno, la ley elimina ese máximo. Yo tengo una opinión sobre ese tema. Elimina ese máximo. Bueno, este aspecto va a requerir una mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. A lo que lleva, ha dado esta compilación en un mismo texto de la totalidad de los temas, a que posiblemente la totalidad de la ley exija esta mayoría especial. Bueno, eso es lo que yo te quería repreguntar. ¿Cómo funciona eso? Bueno, dado que va en un solo texto, todo va en un solo texto, muy posiblemente la totalidad de la ley exija esta mayoría. El reglamento de ambas cámaras permite mucho margen de maniobra, como por ejemplo desdoblar el proyecto, por ejemplo que el proyecto sea modificado y por lo tanto a partir de esta modificación eventualmente sean retirados para presentar en otro proyecto aquellos temas que requieren mayor cantidad de diputados y senadores para transformar la ley omnibus en un paquete de la ley, digamos. Exactamente, exactamente. Y acá no interviene tanto el derecho o lo jurídico, sino lo político o la praxis parlamentaria. Pero es muy atinada, muy atinada el comentario que vos hacés. No lo escuché en muchos medios. Lo había advertido al primer momento de la lectura del proyecto de ley. De la misma manera, introduzco también otro tema, es que uno de los últimos artículos del proyecto de ley incorpora la ratificación del decreto de necesidad de urgencia, 70. Técnicamente no ese es el trámite parlamentario que se exige. El trámite parlamentario está establecido en la Constitución Nacional y en la ley de decreto de necesidad de urgencia. Primero tiene que tener dictamen la comisión bicameral y luego cada una de las cámaras deberá pronunciarse. Acá habrá que ver qué sucede, por lo menos es la primera vez que yo tengo conocimiento sobre esto, si el Congreso de la Nación aprueba esta ley que tiene un artículo que aprueba el decreto de necesidad de urgencia. Está innovando acá el Poder Ejecutivo de la Nación. Sí, sí, es raro. Cristian, hay todo un debate con relación a algo que me llama mucho la atención y que seguramente va a seguir y es muy importante tenerte a vos para clarificar esta historia. Vos viste que estamos en una etapa donde el presidente, en este caso, pero a ver, cualquiera, impulsa una determinada ley y es inconstitucional. Salta alguien a decir inconstitucional. Hoy por hoy el presidente dice, buenos días, es inconstitucional, ese saludo es inconstitucional. Y todo es inconstitucional, cualquier cosa es inconstitucional. Entonces, digo, ¿cómo poder poner paños sobre este tema y saber realmente dónde están los límites? Porque para todo el mundo, según tu mirada, según tu interés, lo que opina el otro es inconstitucional. Y es muy raro todo esto. Mirá, Gustavo, Raúl, yo les comento algo que señalamos siempre en las clases de Derecho Constitucional. No todo lo que a mí no me gusta es inconstitucional. ¡Claro! Exactamente. Primer punto. Cuando una norma es inconstitucional, cuando contradice de manera expresa la Constitución Nacional. Entonces, habrá que ver pormenorizadamente cada uno de los artículos si tiene lesión a un derecho constitucional. Que no me gusta el texto, porque el marco regulatorio deja de ser tan interventor en términos de las funciones del Estado. O pase a ser muy poco interventor en términos de qué hace el Estado, qué debería hacer y qué no debería hacer. Ese es un debate de ciencia de la administración pública. No tanto de derecho o de contradicción entre el decreto o el proyecto de ley y la Constitución Nacional. Cuando una... Algunos creen que por una cuestión de costumbre, ¿no? El tema de los cortes de calle, ¿no? Nos hemos acostumbrado hace 40 años que te pueden cortar la Panamericana y no pasa nada. Y uno dice, bueno, yo tengo un problema, está muy bien que yo corte la General Paz. Y si va la policía, es inconstitucional que venga la policía a sacarlo. A ver... No, no, no. No, no, no. No, no, no es inconstitucional. Sí, mirá, tocas un tema muy interesante porque el proyecto de ley, no el decreto de necesidad de urgencia, sino el proyecto de ley, innova sobre la creación de un delito que es justamente la reunión, la manifestación, la reunión de tres o más personas, establece la ley en un espacio público, una plaza, por ejemplo, y entiende que eso es una reunión y que podría ser sancionada en los términos del corte de calle o el corte de un espacio público. Bueno, ese es un artículo polémico en este decreto. En mi parecer, mi opinión tal vez requeriría de algún tipo de modificación. Porque la pregunta es, nos juntamos nosotros tres en una plaza, en un espacio público y en principio podría ser sancionado por corte de calle, o corte de una plaza o de un espacio público. Parece un estado de sitio, ¿viste? Entonces, frente a esa situación, eventualmente, ese artículo podría ser impugnado, podría ser tachado de inconstitucional. Habrá que ver cómo termina la versión final de la ley. Entiendo que debería tener algún tipo de modificación. Ahora, en estos términos estamos hablando de que estaría siendo lesionado el derecho de reunirse, el derecho de utilizar el espacio público, el derecho de asociarse, podemos señalarlo, e incluso también el de protestar, manifestarse y llevar adelante o difundir las ideas, vamos a decir, de manera expresa, sin censura previa. Te tiro todo el articulado de la Constitución Nacional y el impedimento, la norma que impide esto, bueno, ahí sí sería inconstitucional. Ahora, en el resto del articulado, estamos hablando de intervención, o mejor dicho, falta de intervención o restricción de la intervención del Estado en muchos sectores de la economía que no tendrían un reparo de constitucionalidad. ¿Cómo puedo yo estar en contra de una normativa que, por ejemplo, simplifica los trámites administrativos, que despapeliza, y que desburocratiza, que digitaliza las presentaciones? ¿Cómo podría yo estar en contra de una modificación a la ley de procedimientos administrativos? Puede parecer esto bastante alejado de lo cotidiano de las personas, pero es muy cercano. Cualquiera de nosotros hace una presentación, va a una oficina pública a llevar adelante algo, pedir un documento de identidad, un pasaporte, en rectificar una partida, en lo que sea, y acota los plazos, y establece claramente que la administración pública debe dar respuesta en un plazo razonable. ¿Cómo podría yo estar en contra de esto? Esto es claramente constitucional. Por lo tanto, habrá que ver el pormenor de todos y cada uno de los artículos para ver de qué estamos hablando en términos de, como decías, Gustavo, o esto es inconstitucional o no, o esto es constitucional. Un punto en concreto, y eventualmente analizar si hay afectación al derecho constitucional de una persona. A partir de ahí hablamos y hacemos el análisis de la constitucionalidad. Por supuesto, por supuesto. Mil gracias por esta charla, por clarificarnos tantos temas, te deseamos lo mejor para este fin de año, que arranques de la mejor manera, y ojalá tengamos de referencia el año que viene para que nos sigas explicando todo este tema donde uno, por supuesto, hace agua porque es lego en la cuestión. Así que gracias, sinceramente, Cristiano. Bueno, saludos, que tengan un muy buen comienzo de año, como siempre y como vengo reiterando, me parece muy auspiciosa, 40 años de democracia en la República Argentina, estar debatiendo sobre la constitucionalidad de estos temas. Así es. Y bueno, ojalá que tengamos un 2024 mucho mejor de los años que venimos teniendo. Ojalá. Abrazo grande, Cristiano. Gran abogado, gran constitucionalista, que nos ayude a entender un poquito esta situación que estamos viviendo tan, pero tan particular. Lohood. Bor breakdown. No, no, no.